en San Luis. En este caso estamos por hablar con el vicepresidente de la Asociación Chaqueña de Handball, Martín Porfirio. Gracias por esta comunicación, Martín. Gracias por estar en contacto con nosotros. Hola, Cristina. Muchas gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, queríamos conocer un poco este trabajo que vienen haciendo porque somos la única selección del norte argentino que está participando justamente en este evento. Así es, Delfina. Tuvimos la suerte, el trabajo que nos llevó a clasificar para este torneo un trabajo arduo de varios años. Hoy estamos pudiendo hacer realidad esta competencia del equipo junior, tanto masculino como femenino, de la provincia, compitiendo en el más alto elite nacional. ¿Cómo se vinieron preparando durante este tiempo, durante el año también? ¿Qué dicen también las deportistas y los deportistas que están participando? Es una preparación de dos años porque este torneo se juega en los años que caen pares. Se jugó en el 2022, ahora se vuelve a jugar en el 2024. En el 2022 tuvimos un rendimiento muy bueno, eso nos llevó a clasificar a estas instancias, a volver a participar del mejor Humboldt del país en una edad que es muy competitiva, que son los chicos entre 19 y 21 años. Así que tuvimos todo el 2023 preparándonos y bueno, ahora en los poquitos meses de este 2024 aceitando todo para que salga de la mejor manera posible. Exactamente. En el 2016 y 2022 también estuvieron presentes, ¿no? Y ahora con esta selección, ¿hay algunos que ya participan nuevamente, ya participaron otras o son todos nuevos que vienen en esta participación? Por los saltos de categorías y de edades, hay chicas y chicos que ya participaron en el 2022. Es una categoría que reúne a los chicos este año, categorías 2003, 2004 y 2005. Y los chicos de categorías 2003 ya participaron en el 2022. Así que ya sumaron experiencias, ya conocen el torneo y a eso le sumamos sangre nueva para ir reforzando el equipo, ¿no? Bueno, ¿cómo se vienen preparando? En este caso, ¿cuántas horas de preparación tienen? ¿Cuál es por ahí la alimentación que tienen que tener? ¿Cómo es esto también de llegar a este lugar con este tiempo que nos decías también de preparación que tuvieron durante dos años? Los chicos entrenan cada uno de sus clubes respectivos durante todo el año. Sí, algunos equipos entrenan tres, otros cuatro veces por semana, aproximadamente dos horas de entrenamiento. Y además, hacemos convocatorias de selecciones, donde se los junta a los chicos preseleccionados, que casi siempre hacemos una preselección de 30 chicos, y a medida que se va acercando la fecha del torneo, se van reduciendo hasta quedar los 18 elegidos. Y la alimentación, es la alimentación de un deportista, como en todos los deportes, de alta competencia, comer sano, comer con muchos cuidados, sobre todo a la hora de que llegue el torneo, no es con situaciones gástricas complicadas, ¿no? Después, la alimentación de un deportista de alto rendimiento, porque esto es competencia de elite. Sí, ¿qué expectativas tienen ante esta participación? Bueno, como les decía, nosotros logramos clasificar a lo más alto, que es la Liga A. Sabemos que en la Liga A, como todo salto de categoría, son equipos más fuertes, que ya tienen experiencia, que son los que siempre compiten por los títulos nacionales. Entonces, nosotros venimos a hacer nuestra experiencia, a que los chicos tengan trozos más fuertes, a que los chicos aprendan de otros equipos más formados en el tiempo, con más experiencia. Y también tenemos las esperanzas y el sueño de dar un batacazo, como ya lo hicimos el año pasado con los adultos, de estar cerca de un podio o tratar de estar lo más arriba posible en las tablas de clasificaciones, obviamente. ¿Tuvieron acompañamiento de la provincia, también del municipio? Sí, todo esto no sería posible en un deporte tan amateur como el handball, sin las colaboraciones, tanto del Estado provincial como municipal, y también de los privados. La verdad que, bueno, y obviamente los padres de los chicos y los chicos que en este caso son todos mayores de edad, el esfuerzo económico importante para lograr este viaje, ¿no? Pero sí, sí, tenemos apoyo, si no, no podríamos solventar todos los gastos que lleva competir. Exactamente. Muchas gracias, Martín. Gracias por esta comunicación.